Presentaron el recurso de reconsideración al plan tarifario aprobado por SUNAS, tal como lo acordara la Junta de Accionistas de la EPS. El alcalde Fidel Carita señaló que el pasado viernes en Lima, la EPS presentó el pedido para disminuir la tarifa de 28% aprobada por SUNAS. La empresa hizo una propuesta de un porcentaje menor, pero finalmente lo que publicó la superintendencia fue 28%. El burgo maestro indicó que la reconsideración se basa en el compromiso asumido por el gobierno regional y los municipios locales para financiar los proyectos contemplados en el plan maestro optimizado. Respecto a si se aplicaría o no el incremento en la facturación de septiembre, Carita señaló que aún se están haciendo las consultas a SUNAS. A veces se está consultando la superintendencia, pero consideramos nosotros que si hubiera algún incremento, este debería realizarse luego de su promulgación. Y las aguas que se consumen en el mes de septiembre serán recién contabilizadas en el mes de octubre, por lo tanto también facturadas. La autoridad Edil responsabilizó del incremento en la tarifa del agua a las anteriores juntas de accionistas y exalcaldes que se comprometieron en ejecutar obras y no lo hicieron. Hay de cerca de 12 millones de soles en las obras de Viñani y ha sido manifestado por el Ministerio Público en obras que han debido beneficiar a los pobladores de ese sector importante de la ciudad, pero vea usted cómo se ha mal utilizado esos recursos. Sobre el oficio de la SBS, el alcalde provincial evitó pronunciarse, refirió que está en curso un pedido de reconsideración al acuerdo del consejo que aprobó la nominación de Marvin Lee y Dora Ceballos como directores de la caja.